Esta tarde nos encontramos justo afuera de la escuela primaria Carmen Romano, ubicada en la avenida Tecnológica, en donde cada día es un caos vehicular, ya sea a la entrada o a la hora de salida de los pequeños. Las dobles filas, incluso terceras filas, se forman con padres de familia que vienen a recoger o a dejar a sus hijos. Esto genera un caos vehicular importante en la zona y no se ve ninguna gente de vialidad que controle esta situación. Así mismo el director de la escuela nos manifestó que hace ya tiempo han solicitado el apoyo de la corporación, sin embargo no han recibido una respuesta favorable. Vamos a ver imágenes de lo que sucede en estos momentos. Bueno pues como podemos ver esto es parte de lo que sucede cada día, un problema muy fuerte de circulación y que las autoridades no hacen nada. Así mismo el centro de atención múltiple Paula Onde Aguirre también se manifiestan en contra de esta situación, ya que sus espacios son ocupados por los padres de familia que vienen a recoger a los hijos de la otra escuela. Esta es una anarquía total y las autoridades no hacen nada al respecto. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva.